Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente acá estamos presentes en Show Pymes. Agradecemos que cada día estamos creciendo más los seguidores y se ve el interés de muchas personas por aprender para hacer muy bien las estrategias o los conceptos para aplicarnos en su negocio. Eso es muy importante. Hoy día vamos a hablar de algo que nos tiene a todos preocupados, que es la competencia. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos productos similares? Es decir, nos encontramos en un mercado saturado y nosotros tenemos, hemos importado o hemos comprado productos similares. Lo ideal es que eso no pase. Cuando el mercado está saturado por muchos productos, es muy difícil competir. Porque generalmente las empresas más grandes, las que tienen mejores recursos, mayor personal o ya están en un buen tiempo establecidos, son las que tienen muchas ventajas. Al comprar estas grandes empresas al por mayor, evidentemente pueden jugar mucho con sus márgenes y a las pequeñas empresas que quieran competir les va a ser muy difícil. Por eso, cuando si usted ve que el mercado está saturado de un producto, es mejor no entrar en él. Es una buena recomendación no entrar en el producto. Pero, ¿qué pasó si yo ya importé o yo ya compré, me estoqué del producto? ¿Qué es lo que puedo hacer? En ese caso, lo primero que usted tiene que hacer es darle un valor agregado a ese producto. ¿Y cómo le puedo dar el valor agregado? Por decir, vamos a hacer que una nueva presentación. Es decir, que el producto se pueda comprar a través de un combo. ¿Qué quiere decir eso? Que presento mi producto principal y a esto le sumo un segundo producto que a través de él sea como un combo. Es decir, que un producto A tenga mucha relación con la necesidad del producto B y esto se una para poder vender. Por ejemplo, si usted vende champú, lo ideal es que lo preparen un combo con un reacondicionador. Es algo que van de la mano y que le pueden dar un valor agregado. Es decir, que yo a un segundo producto puedo de repente descontar un poquito el precio para que ambos tengan un precio interesante, competitivo. O puedo hacer que un producto que es muy conocido, que figura mucho en el mercado y le agregue un producto que no sea tan conocido, pero necesario para este primer producto. Entonces, podemos hacer la preparación y a través de una nueva presentación para darle un valor agregado. Podemos darle otro valor agregado que puede ser el servicio post-venta. Es decir, cuando la gente pueda comprar el producto, pueda también tener un buen servicio de post-venta. Puede tener garantías, puede tener el tema de que pueda ser devuelto el producto. También puede ser las formas como las entregas, los horarios de atención y cosas que va a hacer que se diferencie tu producto de la competencia. Lo otro que tú podrías hacer y que también muchas empresas hacen es que cuando tienen muchos productos similares, crean su propia marca. Al crear su marca, brandean, es decir, le ponen la marca en ese producto y a través de estrategias le pueden dar valor. Es decir, siendo el mismo producto, le das valor solamente por cambiar el nombre y además de eso, manejar grandes campañas para darle valor al producto. De tal manera que te puedes diferenciar de la mayoría y con eso lograr despegar tus ventas. El panorama frente a la competencia es muy complicado y es muy difícil y hacer darle valor a un producto toma tu tiempo. Pero si ya estás en esas circunstancias, el camino es ese. Y lo otro que tú puedes también hacer es preguntar a tus clientes. Preguntar a tus clientes que al comprarte este producto, ¿qué producto más necesitan? Para que cuando los prepares en combo o en paquete, estos puedan juntarse y tratar de deshacerse de ese producto en el cual ya existen en el mercado. Porque si tú vas a un supermercado y encuentras un producto A con la comparación de un producto B, tiene las mismas características, tiene la misma presentación, inclusive el mismo nombre. Entonces, ¿tú por qué vas a pagar más por este que por el otro? ¿Tú qué vas a hacer? Tú si tienes las mismas características y te ofrecen lo mismo, siempre vas a querer pagar el menor precio. Entonces, ¿quién puede competir con un menor precio? Generalmente las empresas grandes que compran en grandes cantidades y que pueden traer abajo al mercado los precios. Y de tal manera que el ganador es el consumidor, pero el emprendedor que compró el mismo producto se ve afectado. Por eso, lo ideal es siempre estudiar, hacer un pequeño estudio de mercado para cuando tú vas a lanzar tu emprendimiento o también tú quieras comprar productos en grandes cantidades. Lo ideal de un estudio de mercado es que lo haga un profesional, ¿no? Pero a veces pasa que uno no tiene el presupuesto para hacer ese estudio de mercado y nos toca a nosotros hacer ese estudio de mercado. ¿Cómo haremos ese estudio de mercado? Ese estudio de mercado es preguntando, revisando las webs, revisando al rubro donde tú te quieres meter y viendo cómo está ese mercado. Si la gente está comprando, si la gente no está comprando, si existen muchos vendedores, o sea, hay mucha oferta. Es un mercado que está saturado y que no conviene meterse. Es mejor a veces tener nichos que son públicos pequeños, pero que son más rentables. Porque al final y al cabo, a ti no te debe importar vender mucho, sino ganar mucho. Yo puedo tener de repente pocos clientes, pero estos pocos clientes hacen que yo gane más que teniendo 200 o 300 clientes y al final gane poco. Es decir, voy a trabajar mucho, voy a hacer mucha logística, voy a hacer mucho esfuerzo para que mi margen sea poco. Mientras que de repente con un público o un tipo de cliente más pequeño, yo pueda vender más y generar más dinero y más ganancia y utilidad para la empresa. Por eso, es importante que cuando uno va a iniciar en esta etapa de tu emprendimiento o de tu negocio, tú veas que el mercado no esté saturado. Sino por el contrario, buscar cosas que no han sido todavía ofrecidas. Es decir, que tú encuentres la necesidad. Fue todo por hoy y los espero en una próxima presentación. Mi nombre es Jorge Zamora y esto es Show Pymes. ¡Suscríbete al canal!